bueno nuevamente con otro hermoso vídeo aquí vamos a enseñarles cómo se hace una ensalada césar muchos de ustedes saben cómo hacer una ensalada césar pero muchos de ustedes no saben cómo hacer el aderezo el aderezo es muy importante saberlo hacer lo pueden comprar en la tienda no hay ningún problema pero yo les puedo enseñar cómo hacerlo este les voy a enseñar cómo se hace el pan que lleva la ensalada césar básicamente se llaman crutanes crutons ok para hacer los crutones es muy fácil ok les voy a recomendar que para hacer los crutones utilicen un pan que sea duro por ejemplo como una baguette un pan francés un pan campesino ok les voy a recomendar que eviten este tipo de pan ok para hacer los crutones pues porque este pan no se presta mucho para eso ok un pan duro un pan que tienen una buena consistencia es el más adecuado ok esté aquí para los crutones yo he avanzado un poco mire aquí vemos los cortes inclusive no es necesario este quitar lo que es la parte de afuera del pan cuando yo estuve estudiando a mí me decían quite la parte de afuera realmente no es necesario no amerita ok entonces aquí por ejemplo para los crutones mire aquí tengo perejil y por aquí tengo lo que es ajo ajo este pasta de ajo tengo aceite de oliva este es la parte del misón plas para los crutones entonces básicamente esto lo vamos a poner y voy a terminar de cortar para seguir con la otra parte de lo que es la salsa aquí tengo la lechuga romana aunque le voy a explicar cómo es el corte de la lechuga romana que es un pan es una vagué no amerita mucha ciencia me gusta que los crutones se vean en la ensalada si lo cortan muy pequeños pues se van a perder básicamente en la ensalada entonces cómprense un pan campesino un pan de esos artesanales ok entonces vamos a poner yo por aquí ponemos los crutones y estos crutones van a ir al horno si no tienen horno entonces qué es lo que pueden hacer los pueden saltear en un sartén no hay ningún problema o sea los pues soltean en un problema pero sin ningún problema lo saltean este ya cuando ustedes ven que estén doraditos que tengan una muy buena consistencia ok vamos a utilizar la cucharita que no quede nada utilizamos el ajo rallado que lo básicamente es pasta de ajo si ven patita de ajo y una muy buena cantidad de aceite de oliva virgen extra de buena calidad y entonces tomo una cuchara grande si ven más aceite de oliva si quiere le podemos agregar un poquito de pimienta vamos a agregar una pizca de pimienta así de esta manera y esto va a ir al horno o como yo les dije sartén eso sí lo vamos salteando hasta que ustedes vean que ya está bien tostadito y listo y tenemos nuestros crutones ok si van al horno son tres trescientos setenta y cinco más o menos como alrededor de ciento ochenta este celsius este serían trescientos setenta y cinco fahrenheit alrededor entre cinco a siete a diez minutos pónganle cuidado cuando ustedes ven que estén tostaditos inmediatamente lo sacan entonces qué es lo que voy a hacer voy a poner el pan aquí en esta parte vamos a distribuirlo de esta manera que si quedó algo aquí vamos a distribuirlo con la cuchara distribuido de esta manera si queda algo por aquí lo distribuimos de esta manera que traten de separarlo obviamente para esta esta cantidad de lechuga voy a necesitar más crutones pero esto es una una para que ustedes vean cómo se hace ah y vamos a dejarlo ahí ok entonces le voy a presentar el mismo plan voy a retirar el listo de por aquí por aquí ya esto ya no lo necesito y ahora le voy a presentar el mismo plan de la salsa del aderezo primeramente vamos a necesitar ok lo que es aceite de oliva vamos a necesitar queso parmesano y ya tengo aquí la cantidad exacta de lo que necesitamos vamos a necesitar Worcestershire sauce ok salsa inglesa para que ustedes me entiendan más salsa inglesa ok aquí tengo una cucharadita de mostaza si quieren pueden utilizar mostaza regular o pueden utilizar Dijon master mostaza Dijon tengo un diente de ajo muchas personas recomiendan dos no quiero que sea muy envasivo el ajo porque a muchas personas les fastidia el ajo por aquí por esta parte tengo un huevo y una yema ok no quiero que quede muy pesada porque si la hago con dos yemas va a quedar muy espesa ok por esta parte tengo una anchoa ok esta parte es muy crucial pues porque primero antes de hacer el aderezo debemos de saber si hay alguien que sea alérgico a los mariscos o pescados hay que preguntar a este antes de hacer este aderezo usualmente este aderezo en algunos sitios se hace al instante ok entonces es mejor preguntar a los comensales ok en algunos restaurantes el metro lo hace en frente del comensal entonces pregunta si hay alguna persona que tenga problemas con mariscos o pescados entonces si tiene problemas no se le agrega antes no se le agregaba la anchoa porque aquí en esta salsa la Worcestershire sauce o la salsa inglesa aquí ya viene incluido por aquí tengo jugo de limón queso parmesano y los huevos tengo la lechuga que se utiliza es lechuga romana bueno vamos a dar un corte y vamos a empezar a hacer el aderezo ya tenemos los crutanes vamos a con la salsa ok en la historia de esta de esta cesar es una historia bastante graciosa un día domingo años 20 Tijuana México un día en la tarde todo el mundo iba a México porque pues la era de la prohibición del alcohol no podían tomar alcohol entonces toda la gente iba a Tijuana México a tomar alcohol y a consumir y pues o sea pues todo se acababa todo 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 no había comida entonces llega llegan estas personas al restaurante de César César Cabrini y piden comida y pues básicamente no había nada que comer entonces básicamente lo único que había era lechuga pan y queso y bueno pues este César Cabrini dijo bueno si no hay nada que comer vamos a ver que podemos inventar para que esta gente pueda comer y entonces idearon un aderezo este se lo pusieron a una lechuga que básicamente la lechuga es agua le pusieron esto que ustedes van a ver y esta gente quedó encantada y hasta el día de hoy es una de las ensaladas más famosas del mundo entero que es la famosa ensalada César muchas personas piensan que esta ensalada viene de la época de Roma de los Césares romanos y resulta que esta ensalada nació en Tijuana México para los que no saben por la época de la prohibición en los Estados Unidos del alcohol no se podía tomar alcohol era ilegal entonces nació en México para que ustedes lo sepan si no lo sabían ya lo saben entonces bueno vamos a empezar aquí como les dije tengo un huevo y una yema empezamos con esto ok seguimos con como les dije pregunten antes ok si no les gusta no se la pongan son anchoas es pescado ok dos anchoas ok vamos a poner queso parmesano de esta manera vamos a agregar mostaza media cucharadita ok esto la mostaza ayuda a dar sabor pero también ayuda a emulsionar es un emulsionante ok ponemos un ajo se le pueden poner dos pero a muchas personas no les agrada tanto ok y vamos a empezar lentamente en la licuadora en la licuadora y en la licuadora y en la licuadora y en la licuadora mas lente ok en este paso voy a agregar sal ok agrego sal agrego sal agrego pimienta voy a agregar una pota de sal y leche y ahora voy a poner el aceite que es casi una taza pero lo voy a poner a punta de hilo no lo voy a agregar completamente si no se me puede cortar ok y 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 ya está. 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 cortando. Y ya está. Y ya está. y ya está. Esto es. Y ya está. 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 y ya está.